Me da mucho gusto saludarlos esta tarde aquí en Huilango 3000. Para mí es de vital importancia escuchar de viva voz la necesidad de los ciudadanos, pero aquí en corto, de cerca, porque muchas veces llegan al ayuntamiento y solicitan algo y con mucho gusto lo atendemos, pero es mejor oír de cada uno de ustedes las necesidades que tienen para poder irlas resolviendo. Hoy me acompañan los directores de las diferentes áreas, están aquí de educación, de deporte, de juventud, de turismo, de comercio, servicios municipales. También nos acompañan mantenimiento urbano y obra pública, que viene en CONI también, ellos ven el alumbrado, ellos ven muchísimas áreas que son de vital importancia para la ciudad, desarrollo social, así es que estamos todos aquí para servirles. Vamos a ir escuchándolos, ustedes ven en qué mesa es donde necesitan la atención y ahorita van pasando y nos van diciendo uno por uno, para que así, de esa manera, les demos la atención que ustedes necesitan. No venimos de campaña, venimos a resolver. Muchos vienen a pedir, no, nosotros no venimos a pedir, venimos a darles la atención y a resolver algunos problemas que requieren esta parte de la ciudad de Córdoba.